Enrique, levanta el negro, el pase para Villegas, la mató y está Villegas, tiró... ¡Gol! ¡Gol! De Talleres, apareció el francotirador para matarla con el pecho, para meterle los cordones y clavarla junto al caño. ¡Gol! Izquierdo del arquero, Pucheta, lo gana Talleres, que sueña con el ascenso, lo gana el equipo de Rolón, que no tiene intenciones de gritarlo, porque siente que algo importante puede pasar de aquí al futuro. Villegas, el francotirador por ahora, le está dando el ascenso a Talleres, Talleres 1, San Miguel 0, Villegas, el autor del gol. Pelota cruzada, Tudó Manenti, dijimos, no hay margen para el error y también que Villegas no había estado dentro del área. Sucedieron las dos cosas, Tudó Manenti y el toro adentro del área, control orientado de pecho y anda a buscarle al fondo, Pucheta. Señoras y señores, iba Pucheta, es la última pelota, es plato mierda, San Miguel va en búsqueda de la igualdad, iba Pucheta, uno más, le va a pegar Benillo, iba Pucheta, será el hombre de la tarde o será el loco Tello. Sueña San Miguel con el empate, 52-30, se termina, Benillo, Pucheta salta, el cabezazo afuera, el cabezazo afuera. Señoras y señores, Talleres de Remedio de Escalada, campeón de la primera vez, Talleres de Remedio de Escalada, toca el cielo con las manos, porque la historia la escriben los valientes, las páginas doradas de esta historia, se han reservado un capítulo más, de aquellas gambetas de Miguel Ángel Gallardo, a estas maniobras por momentos indescifrables, de Fernando el Negrito Enrique, de los goles de Hugo Lamana, a estos de un franco tirador como Lautaro Villegas, de estas manos locas, de Tello, hasta aquellas inoxidables del ruso Venea, de los campeones del 78, a los héroes del 2023, de aquel ascenso invicto a primera en el 25, a una campaña fabulosa en la actualidad, a 24 años, del día más nublado de su historia, aquella quiebra fracturaba la ilusión de miles, nueve años después, el sol se posó nuevamente en la esquina de Timote y Castro, donde todo comenzó, en épocas de tanta grieta, en escalada, se bota por Martín Rolón, y un grupo de trabajo con excesiva seriedad, no hace falta cortar boleta, en el único cuarto oscuro, con luz propia, créanme, no hay gesto más genuino en el ser humano que la lágrima, algunas representan el dolor, y otras como estas, la felicidad eterna, Talleres de Remedios de Escalada, es el campeón de la primera vez, el club atlético Talleres, una vez más, es nacional.